Nurita, ¿te parece que vayamos a las redes? ¿Qué dicen ahora? A ver qué es tendencia. Dale, a ver qué es tendencia, qué es noticia, obviamente. Y también tenemos imágenes en vivo, es desde, obviamente, el centro, donde, mirá, ya empieza a movilizarse. Esto es de PepsiCo, ¿verdad? Sí, claro. Desde las 7 de la mañana, que están concentrando los trabajadores de PepsiCo, decíamos recién con Pablo, uno de los primeros en concentrar hoy, bien tempranito, para sumarse a la movilización de la CGT. Te decíamos que el caos va a ser durante todo el día, Tomé, porque arrancan ahora y el acto principal va a ser a las 4 de la tarde. Claro, va a ser durante toda la jornada. Imagínate, sí, que durante todo el día se van a ir sumando distintos grupos, decíamos con Pablo recién, la CGT recibiendo el apoyo de los distintos grupos de trabajadores, pensando que los gordos no están, que es una pata muy masiva, ya estamos hablando de gremios muy fuertes, Sanidad, entre otros, y entonces recibiendo el apoyo de otros trabajadores. La CTA, por ejemplo, las dos CTA, la CTA oficial y la opositora, digamos todos que van a estar confluyendo allí, en la Plaza de Mayo, por ahora el único orador es Schmitt. Exactamente. Y ahí las imágenes que vemos en vivo, que nos llegan obviamente gracias a nuestros colegas de TN, ya está cortada la parte de la 9 de julio, directamente. O sea, esto ya es tempranito. Imagínate que a todo el caos, obviamente, normal del horario, Nuria, toda la gente también que volvió de las vacaciones, bueno, en realidad el fin de semana largo, eso se suma obviamente al tránsito caótico que va a ser hoy en la ciudad de Buenos Aires, y en la entrada, ingreso, y después en la salida, ¿no? También. ¿Vos sabés que a mí me llamó la atención cuando venía para acá? Viste que uno percibe ya a la mañana temprano, más allá de que cuando venís para este lado no es el Peroncid, si te cruzás una parte de la capital para llegar, podés percibir si hay menos autos, más autos. Claro. Hoy a mí me pareció que había muchos autos, cosa que me llamó la atención, porque dije un día de movilización, ¿qué es lo mejor? Decí, bueno, te vas en subte, en bondi, sabés que tal vez vas a demorar hasta llegar a tu trabajo, y hoy muy temprano había muchos autos en la calle, probablemente mucha gente que regresó al fin de semana largo y hoy dijo, salgo con el auto y me vuelvo temprano, lo más temprano que pueda. Sí, sí, o gente que también, como vos decías, salió más temprano porque sabía que el tránsito va a ser un caos, pero bueno, lamentablemente, es lo mismo. Aunque salgas más temprano, vas a llegar, por ahí un rato antes, pero el tránsito va a estar colapsado en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, ahí estamos en vivo con imágenes, ahí está, la policía de la ciudad ya está cortando distintas arterias de lo que es la 9 de julio, por ahora el Metrobús funciona, que eso fue como un... ¿Se acordás que en otros cortes y movilizaciones lo que había hecho Larreta es que él quería que el Metrobús funcionase sí o sí, ¿no? Sí, que no se afectara el Metrobús en el tema, ¿no? Que no iba a haber otra movilización en la que el Metrobús quedara afectado. Por ahora, bueno, está funcionando el Metrobús, ahí en el centro de la 9 de julio, y estas son imágenes en vivo, que están llegando nuestros colegas de TN, con el tránsito un poquito ya complicado en esta mañana. Bueno, ¿y qué es lo que dice la página de TN? A ver... A ver, acá tenemos en vivo, piquete de trabajadores de PepsiCo frente al Obelisco, empleados despedidos y organizaciones de izquierda bloquean el tránsito en Carlos Pellegrini. Bueno, estamos viendo obviamente las imágenes, en vivo, están llegando, y la policía y también los agentes de tránsito que están ya trabajando en el lugar. A ver, seguimos, porque, bueno, vos lo mencionabas, ¿no? Sobre el principio del programa, Anuria, donde van a ser los cortes principales en esta marcha de la CGT. Además también un poco del Indio Solari, bueno, que ya lo hablábamos, también obviamente las declaraciones y la respuesta del AGE a las declaraciones del Indio Solari ayer en la radio. Y, bueno, tenemos un poquito más del eclipse, como hablamos hace un rato, crisis en San Lorenzo, tambalea Diego Aguirre, en un ratito vamos a estar desarrollando el mundo del deporte también. Y cambiamos de portal, si les parece. Dale. Porque hay más información en otros portales en La Nación, cuando pasaron 45 minutos ya de las 8. Triaca, vos lo hablaste con Pablo hace un ratito, las declaraciones que dio en Mitra hace un rato. Sí. Acá tenemos el 43%, lo declarado por los ministros está en el exterior. Bueno, muy bien. Habría que ver, vamos a meternos en la nota, a ver, así vemos también de... Hemos hecho pie en estos temas hace un tiempo ya, ¿no? Exacto. Los dineros que parte del gabinete tiene en el exterior. Mirá, vemos un poco, ¿te parece? A ver, dale. A ver, arriba, Saranguren y Duhovne son los funcionarios que tienen más activos radicados fuera del país. Macri repartió fondos, es lo que dice. Y figura en el décimo lugar el presidente Macri. Primero, arriba. Sí. Lo que está en amarillo, lo que ustedes están viendo en amarillo, son los montos que están en el exterior. Lo que ven en gris son los montos que tienen, obviamente, en la Argentina. O sea, del 100% del patrimonio que tienen los funcionarios del gabinete, el 42% está fuera. Exactamente. Sí, casi 44, te digo. 43 y medio, más o menos. A ver, hay posturas encontradas en relación a este tema. Pablo, no sé cuál es tu opinión. Y Tommy, contanos la tuya. Porque, digo, están quienes dicen, no puede ser que, por ejemplo, el ministro de Economía tenga, ¿cuánta plata, Tommy, afuera? ¿Tiene Duhovne? Duhovne tiene 85 millones 593 mil 243 pesos. Por lo que se ve entre el amarillo y el gris es como casi el 80% de su patrimonio, ¿no? Sí, totalmente, sí. Afuera. Están quienes dicen, no puede ser cuando vos tratás de atraer confianza en la Argentina que vos tengas la plata afuera. Y están quienes dicen, si la tuviera acá, lo acusarían de poner la plata donde sabe, por el lugar que ocupa, que le va a rendir mejor el dinero. ¿Entendés? Como por manejar información, siendo quien es y ocupando el lugar en el gabinete que ocupa, ubicar la plata de acuerdo a la información que maneja. ¿Vos qué decís, Pablo? ¿Está bien o está mal que tenga, o da igual que tenga la plata afuera? No, obviamente está mal, pero no es un comportamiento moral, es un comportamiento económico práctico. Duhovne probablemente no sabía que iba a ser ministro de Hacienda cuando tenía la plata afuera, que además es de su familia, no solo de él. Pero a un inversor o a un extranjero, y esto se lo dijo Ángela Merkel a Macri, le dijo, vamos a confiar en mis... Los inversores alemanes van a confiar en la Argentina al día que vean que en su gobierno, los funcionarios de su gobierno tienen la plata en la Argentina. Si vos la pones afuera, estás dando una señal pésima, no hay por dónde disfrazar eso. Podrás decir, bueno, la plata él la tenía afuera antes de ser ministro. Pero bueno, está bien que la traiga, si tiene confianza en su propio trabajo. Podrían acusarlo a la economía, por ejemplo, imaginemos, no sé, la tiene en letes. Bueno, porque sabía que las letes iban a crecer en... Y entonces, por manejo de información, ¿podría ser así? No, hay que diferenciar. Una cosa es que vos tengas capacidad como inversor, el que maneja tu propio patrimonio, o sea, que lo hagas con idoneidad, digamos, y que multipliques tu patrimonio. Eso es una cosa, lo hable, no está mal. Y otra cosa es que vos lo hagas utilizando información privilegiada. Pero, por ejemplo, si vos, si el ministro de Economía tiene más información que la que tenés vos, y obviamente si tiene plata acá, va a saber dónde ubicarla, más que vos o yo. Bueno, pero para eso tenés las fechas también, de cuándo, en qué momento cambió su estrategia de su cartera de inversiones. Entonces, si él venía con una inercia anterior cuando él estaba en el llano, no tenés nada que reprocharle. Ahora, si él entra al gobierno y, por usar información privilegiada, empieza a multiplicar su patrimonio, no sé por qué estoy pensando en alguien que le pasó eso. ¿En quién? Alguna familia Kirchner, puede ser. Ah, puede ser, sí, puede ser. Sí, que ahora la diferencia es que ellos no es que entraron al gobierno y multiplicaron la plata, sino que la plata la hicieron en el gobierno y la multiplicaron con información privilegiada. Bueno, ese modelo es justo el que hay que repeler. Hay que hacer todo lo contrario. A ver, ¿qué más, Tommy? Mirá, tenemos, a ver, diferencias, ¿te parece? Por un lado tenemos a Malcorra, la ex canciller, que tiene casi, te diría, el 95% de su dinero afuera. Sí. Ahí tenés, perdón, ahí hay un atenuante y es que toda su familia vive afuera. Sí. Ella, de hecho, está radicada ahora en España. Está bien, obviamente, hay que ver caso por caso. Esto es lo que dice este índice, esta encuesta. Obviamente, nosotros nos hacemos eco de los que son los números que nos están proveyendo. Mirá, acá tenemos, por otro lado, a Caputo, el ministro de Finanzas, que tendrá, ¿cuánto será esto? ¿Un 10%? Más o menos. Muy bien, Caputo. Sí. Tiene todo acá en la Argentina. Claro, un 10% afuera y después tiene unos 115 millones, bueno, 116 millones, creo que dice, acá en la Argentina. Mirá vos. Las diferencias, porque uno tiene casi un 10% afuera. Macri le va a haber dicho flaco, ¿no? Sí, vos sos el que maneja las finanzas del país. Y Macri, ¿te parece? ¿Lo vemos? Dale. Mirá, Macri, como está en el décimo lugar, el presidente de la nación, obviamente tendrá que un, sí, un 7 u 8% afuera y el resto acá en la Argentina. En un fideicomiso, ¿no? Sí. Ahí está. En un fideicomiso no vidente. No vidente. O sea, ciego. Pero hay que decir no vidente para hablar correctamente. Mirá, Bullrich tiene, perdón, que estoy viendo los gráficos mientras. Sí. Bullrich, creo que está un poco más abajo, ¿no? Arriba, arriba, creo. Ah, está para arriba. Bueno, Bullrich, el candidato obviamente a diputado a senador por la provincia de Buenos Aires. Ahí está, ahí lo veo. Todo en la Argentina tiene. Muy bien. Todo en la Argentina. Alto candidato. Alto candidato. Todo en la Argentina y además no tiene mucho. Bueno, tiene 2.370.000 pesos. Yo para mí estaría genial. Lo reacepto, Esteban, ¿eh? Pero quiero decir en comparación con otros, ¿no? Sí, con el resto, tal cual. Igual hay otros, ¿eh? Otros funcionarios. Así que necesitamos a tomar un café en comparación con otros, ¿o no? ¿Qué más? No, digo, hay otros funcionarios también. Mirá, vamos para abajo, ¿no? Un segundito, porque hay otros también que tienen todo acá en la Argentina y que tienen un poco más que Bullrich. Lopetei, mirá, tiene todo en Argentina. Sí. Carlinas Tanley también, Frigerio también, Cabrera también. Bueno, todos los que vienen para abajo, Dietrich también, Lemus también, Vasavil Basso también, todos tienen todo el 100% acá en la Argentina. Bueno, los que arrancaron con Mauricio Macri, bueno, Arribas también, ¿no? Arrancó con Macri. Sí, desde el principio del gobierno de Macri. Arribas. Arribas, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, tal vez parece que Arribas no lo lograron convencer todavía de que traiga la plata, pero después todos los demás, sí, la tienen acá. Digo, Nicolás Dujovne es de los últimos que se sumaron al gabinete. El caso más fuerte, más claro, el caso más impactante es el del ministro de Hacienda. ¿Por qué? Por el lugar que ocupa. Por el lugar que ocupa y por la plata que tiene. Bueno, Aranguren está ahí, ¿eh? Y hace más que Dujovne. Sí. ¿No? Digamos. Está ahí. Sí. Está ahí. Bueno, ¿qué más, Tommy? Esto según las declaraciones juradas, vamos a aclararlo porque si no, dicen de dónde salen estas cifras son según las declaraciones juradas de cada uno de los ministros, bueno, funcionarios del gobierno. Volvemos atrás. Dale. A ver qué tenemos en la portada de La Nación. A ver. Milagro en Isquia tras el terremoto rescatan a un bebé y a sus dos hermanos entre los escombros. Ahí nos metemos obviamente en la nota. Tienen 7 y 11 años y el menor 7 meses. Fue por el sismo de la noche de 4 grados. Hubo 2 muertos, 39 heridos y 2.600 evacuados en la localidad de Casa Michiola. Bueno, en este caso, Italia nuevamente golpeada por un movimiento... ¿De cuánto es? De 4. De 4 grados en la escala de Richter. Bueno, ahí está. Fueron rescatados hoy y el milagro que se da dentro de lo que es el terror, ¿verdad? A ver, volvemos atrás y la última que tenemos al web de deportes de Messi a la Bessi. ¿Quién es quién para? San Paolo y su ranking de los históricos de la selección argentina. Desde su asunción, el entrenador reconfiguró un mapa que había tenido mínimas alteraciones en los últimos años. 11 jugadores y realidades muy distintas los extremos de un nuevo escenario. Bueno, esto tiene que ver con las eliminatorias para el Mundial del año que viene. Algunos de los títulos de la nación a esta hora.